Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo McLaren añade a Mick Schumacher como su nuevo piloto reserva para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo domiciliado en Woking añade su lista de pilotos reservas para este nuevo año 2023 a Mick Schumacher fruta su relación con la escudería Mercedes-Benz y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Mick Schumacher fue confirmado por McLaren como piloto reserva para el equipo con cuartel general domiciliado en Woking de cara a la nueva temporada 2023 y bueno, el alemán podría ser llamado por McLaren si así lo necesitan gracias a su unión con la marca Mercedes-Benz y bueno la temporada 2022 de Fórmula 1 concluyó, ya terminó y Mick Schumacher se quedó sin asiento en la parrilla y bueno, el alemán no fue renovado por el equipo Haas, equipo con el que estuvo perteneciendo los dos recientes años y no fue capaz de encontrar otro asiento en la parrilla y bueno, en su lugar su compatriota Nico Hülkenberg va a correr con el equipo estadounidense Haas este año y bueno, como sabemos Schumacher terminó optando por no competir durante la nueva temporada en ninguna otra categoría y centrarse exclusivamente en volver a la Fórmula 1 para la temporada siguiente o sea 2024 y bueno luego de ello se confirmó en la noticia su separación de escudería Ferrari estructura a la cual había pertenecido durante los recientes años en su academia como piloto joven y bueno, todo esto fue para poder confirmar los rumores que lo vinculaban con la escudería Mercedes-Benz y bueno, Mercedes lo confirmó y Mick Schumacher pasó a ser el tercer piloto de la flecha de plata desde donde se mostró bastante contento con su nueva incorporación y aseguró que va a retornar a la parrilla y bueno, ahora gracias al acuerdo que tiene tanto Mercedes-Benz como McLaren por sus unidades de potencia el alemán pasa a ser también la opción que los del equipo domicilado en walking tendrán para usar como piloto reserva en el caso en el que no puedan hacer uso de su mismísimo reserva y bueno, Andrea Stella quien fue nombrado como el nuevo jefe de equipo de la escudería domicilada en walking esto luego de la salida de Andrea Sale al equipo del Ferromeo Sauber trabajó en su etapa en escudería Ferrari con el padre de Mick, o sea Michael Schumacher como su ingeniero de rendimiento y bueno, esto es algo bastante similar a lo que ocurrió con Nick Debris el año anterior con el equipo Williams y bueno, el piloto nelandés que es hoy en día el nuevo piloto oficial de Scudry Alfa Tauri era piloto reserva del equipo Mercedes-Benz en la temporada 1022 y fue llamado por Williams gracias a un acuerdo similar con lo del equipo con cuartel central domiciliado en Brackley para sustituir a Alex Salbon durante el reciente Gran Premio de Italia y bueno, como sabemos Alex Palou fue nombrado como piloto reserva propio de la escudería McLaren hace algunas semanas y bueno, sin embargo el piloto español no estará disponible en la primera mitad de la temporada por ello, es por ello que, por lo que McLaren decidió cubrirse y para cuando el piloto de la categoría estadounidense Indycar no esté disponible poder llamarlo a un piloto alternativo por si así lo necesitan y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao